shalom antes de empezar toda la honra, gloria y alabanza doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra molino y un shalom a todos los hermanos sinceros empujando esta palabra en verdad y sinceridad yo soy el hermano Malakia del campamento de la gran piedra molino la iglesia que andamos en agua con otra lección este es el libro de proverbios capítulo 8 y versículo 17 dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan ok yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan ok y por el espíritu se me vino esta lección me desperté hoy en la mañana y el espíritu básicamente escuché al espíritu diciendo hey agarra esta sabiduría agarra esta sabiduría ahorita que está caliente a veces como cuando uno va a cenar dice no agarra tu comida mientras que esté caliente y es exactamente lo que dijo el espíritu si y se me vino diferentes preceptos a la mente si entonces por el espíritu quiero quiero sacar esta lección y es mediante ese edificante en el espíritu ok entonces yaobasham yawashah está diciendo aquí claramente que él ama a los que a los que le buscan porque porque aquellos hombres igual a las hermanas que andan buscando a yaobasham yawashah buscan que es la sabiduría y nos explica en el apócrifa pero no lo voy a agarrar pero dice que yaobasham yawashah no ama a nadie menos aquellos que tienen sabiduría aquellos que que viven con sabiduría si y esa sabiduría es un regalo es dada por yaobasham yawashah en el principio entonces todo todo tiene que ver con la predestinación verdad con la lección quien escogió yaobasham yawashah a recibir esto verdad porque hay mucha gente que está ciegada a esta verdad como nos explica en el libro de Isaías como nos explica en el evangelio yaobashah él mismo dijo que que en ellos es cumplido lo que está escrito en Isaías verdad por si hermanos quieren buscar eso verdad pero dice que los que y me hallan los que temprano me buscan ok porque ellos están buscando sabiduría y mucha gente no lo está haciendo ok ese es el libro de apocalipsis capítulo 3 y versículo 20 voy a empezar en 17 porque es la mentalidad de nuestra gente dice porque tú dices yo soy rico me he enriquecido me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado miserable pobre ciego y desnudo ok es la mentalidad de esta gente que dicen que no pues yo no o sea yo no ocupo yo no ocupo o ir a escuchar lo que están diciendo sus hombres o yo no ocupo estudiar o estas diferentes cosas o buscar ¿por qué? porque no pues yo tengo yo tengo la preocupación de mi familia yo tengo mi negocio que correr o no yo tengo que trabajar y no tengo tiempo y esto que el otro y hay por cierto yo he tenido gente que me dice eso si me dice no si que yo creo yo creo en Dios esto que el otro pero yo pienso que primeramente viene el soportar mi familia ¿verdad? yo tengo que asegurarme de que mi familia va a ser soportada cuando los hombres de Yahabasham Yahabashai ellos entienden que es Yahabasham Yahabashai quien da todas esas cosas quien da riquezas quien nos da nuestro pan de cada día si como dice en el libro de Salmos he sido joven y ahora soy viejo y nunca ha habido el justo abandonado ni su semilla ¿verdad? sus hijos pidiendo pan o rogando por pan si ¿por qué? porque Yahabasham Yahabasham Yahabashai va a asegurar que nosotros tengamos lo suficiente si a lo mejor no vas a tener una abundancia y a lo mejor si puede que si lo tengas si pero jamás Yahabasham 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 nos va a tener acá y todos empobrecidos ¿verdad? en la calle pidiendo no mientras que nosotros estemos haciendo lo correcto Yahabasham Yahabasham nos va a dar ese alimento nos va a dar para pagar los biles y tales diferentes cosas es por eso que le dijo a sus discípulos que ahora que vamos a ir a predicar no traigan bolsa con ustedes no traigan pan ¿verdad? no traigan estas diferentes cosas ¿por qué? porque el trabajador merece su ganancia básicamente ok pero dice y dice que piensa en todo eso pero están ciegos son miserables son desaventurados y desnudos dice por tanto yo versículo 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego ¿por qué? porque esta verdad esta verdad esta sabiduría es el oro te explican el libro de sabiduría de Solomón que todo el oro las piedras preciosas y todas estas diferentes cosas son nada en comparación de ella y ella viene antes de todas esas cosas hablando de sabiduría si también hay una parábola en el evangelio donde compara esta verdad donde compara esta ciencia esta sabiduría hey man mira hay un carro en frente de mí con una un sticker ¿verdad? ¿cómo se dice? una hay una imagen bien grande ¿verdad? en la cajuela del carro de 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 ey pero ey eso desnudos man pero ey te explica digo que que era comparada ese tesoro o ese oro a esta sabiduría y que es lo que hizo esa persona vendió todo lo que ellos tenían para poder obtener la tierra donde estaba ese ese oro o ese tesoro si entonces cuanto más nosotros también tenemos que caminar de tal manera o o hacer así man jake bro god damn pero y refinado que es lo que dice salmos capítulo 12 versículo 6 las palabras de yahawah son palabras limpias salakio son palabras limpias como plata refinada en el horno de la tierra purificada purificada siete veces y ese siete significa a un número de 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 ser completo es completamente refinada si o purificada entonces regresando al libro de apocalipsis 3 y versículo 18 verdad por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y te explica también en el libro de apocalipsis que esas vestiduras blancas es que esa como se dice esa palabra es la justicia de los santos verdad porque porque ellos están caminando justamente con ok dice para vestirte que no descubra que no descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio que tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo se salakia ok sé pues celoso y arrepiéntete he aquí y ese es el punto he aquí yo estoy a la puerta y llamo ok entonces está llamando a nosotros y que es lo que lo que decía en proverbios que aquellos que me buscan temprano me hallarán me hallarán aquellos que me buscan temprano porque porque está llamando por medio de que por medio de sus profetas por medio del espíritu santo ok dice si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz que es la voz de hablado por medio de sus profetas antes de que el mundo empezara ese es el libro de san lucas verdad dice y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ok y ese es el punto de ahí quiero brincar al libro de Amos creo que es 8 o 5 siempre me confundo con los dos 8 el libro de Amos capítulo 8 y versículo versículo 11 al punto ok dice aquí vienen días dice Yahawa el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Yahawa ok entonces va a venir una hambruña una hambre no de pan pero o sea también van a venir esas cosas porque nos dice eso en las profecías verdad vamos a leer el libro de segunda de Esdras y tales diferentes cosas donde nos habla de el libro de Isaías también donde te explica que va a haber una hambruña por toda la tierra y que es lo que va a venir pasando que esta gente se va a volver a como se dice a canibales creo que así se dice verdad te explica en el libro de Isaías que un hombre se va a comer su mano izquierda y no va a estar satisfecho ciertos vienen tiempos vienen tiempos bien oscuros ok pero aparte de esa hambre de pan que es lo que va a pasar dice ni de sed ni de agua sino de oír la palabra de Yahweh porque esto es lo más precioso te dice en el libro de Job que que esta palabra es más necesaria que el agua que el pan verdad que comer porque porque esto da balance a todo si sin esta palabra es es puro caos esta palabra es lo que mantiene orden es lo que mantiene sanidad si y al final del día esto es lo que lo que esta palabra esta sabiduría es requerida para la salvación ok dice e irán errantes del mar e irán errantes del mar desde el norte hasta el oriente descubrirán buscando la palabra de Yahweh y no la hallarán ok dice en aquel tiempo doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed ok pero eso era el punto que 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 esta gente va a ir corriendo y buscando la palabra de Yahweh en ese día y no lo van a encontrar porque va a remover su palabra va a esconder a sus profetas va a remover a sus profetas que te dan el entendimiento correcto de estas escrituras si en esos tiempos entonces que hay que obtener hay que agarrar esta sabiduría esta palabra mientras que ahorita podamos si porque ahorita todo está libremente en el internet puedes ver videos puedes ver a diferentes hermanos yendo al campamento yendo a predicar estas diferentes cosas pero en algún tiempo ya no va a estar esto si ya no vamos a estar allá en las calles ya no vamos a estar subiendo videos y simplemente hey va a ser va a ser va a ser tiempo de jugar verdad ahorita se cuenta que son es el entrenamiento pero en ese día en la angustia de Jacob es ese es el día del juego si entonces espero haya sido edificante eso le do a honra gloria alabanza hasta la próxima vez shalom y abog babo y abog y abog y abog